Bilbao y Vizcaya se han presentado con éxito en los Juegos Olímpicos de Londres a través de un stand promocional por el que han pasado una medida de 50.000 personas y 2.000 VIP al día entre el 4 y el 12 de agosto. La NBA House ha acogido la acción en virtud de los acuerdos y convenios con la NBA para promocionar la ciudad y el territorio en Estados Unidos y en Europa. En el céntrico Govent Garden se ha informado a los visitantes sobre los puntos de interés y atractivos, habilitando un hospitality, donde los invitados del ámbito empresarial, económico, financiero, turístico, de la moda y el diseño comercial, del deporte y diplomático han podido degustar una selección de pinchos elaborados por cuatro prestigiosos cocineros vizcainos. El diputado de promoción económica de la Diputación Foral de Vizcaya, Immanuel Pradales y el director general de Bilbao y Quintza, Juan Félix Madariaga, han valorado muy satisfactoriamente la experiencia como escaparate de Bilbao y Vizcaya al mundo ante un público que se ha mostrado muy interesado en la oferta. Asimismo, el diputado de promoción económica, Immanuel Pradales, quiso trasladar a los asistentes que Bilbao y Vizcaya son la puerta de entrada al mundo vasco.